De más, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Ojalá, mi buen amigo, de esta campaña volveremos a estar contigo. La dejaremos de corazón, de la luchada que te quiere el campeón. No me importa lo que diga, lo que digan los demás. Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Ojalá, mi buen amigo, de esta campaña volveremos a estar contigo. La dejaremos de corazón, de la luchada que te quiere el campeón. No me importa lo que diga, lo que digan los demás. Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. No me importa lo que digan los demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!